hola que tal amigos de la comunidad automotrizimas como están espero que estén muy bien miren en esta ocasión les traigo un vídeo esta vez un vídeo de una motocicleta como verán ustedes que consiste este vídeo es un vídeo de mantenimiento preventivo hacia la cadena de tracción es ésta vamos a darle su mantenimiento preventivo les voy a mostrar cómo se debe de lavar porque miren hay varios tipos de mantenimiento obviamente no puedes puedes darle un mantenimiento superficial a la cadena que sería la lavarla con un cepillo y dicen si sirve obviamente le quitas toda la grasa de aquí arriba de esta parte pero recuerden que una cadena dentro de estos pequeños barriles van los ejes van los ejes y los y los casquillos son van los rodamientos entonces lo que vamos a hacer va a ser quitarla por completo vamos a desmontar la llanta vamos a quitarla quitar el seguro la vamos a lavar en un lavado profundo si este y también de paso aprovechar vamos a darle un mantenimiento al tambor a las balatas para quitarle lo cristalizado si bien amigos pues vamos a proceder que esto es dependiendo cada cada tipo de moto la herramienta obviamente esta motocicleta pues obviamente se va a quitar con diferentes llaves que sus motos entonces vamos a proceder a quitar la cadena bien y pues quitaremos el candado de la cadena es éste con unas pinzas en esta posición de preferencia si tienen pinzas de punta yo ahorita la verdad no las encontré y con estas también puedo se hace hacia atrás se agarra una mandibula de la pinza aquí y otra en un extremo de la punta del seguro y saca hacia atrás éste ya está a punto de salir ya lo voy a jalar y después de eso después de que saquen el candado deben de aflojar este este eje ya lo afloje hay que poner bueno si su moto tiene caballete central no hay necesidad verdad la mía no tiene caballete central yo tuve la necesidad de ponerle un gato un gato de patín aquí arriba entonces lo tuve que alzar lo apoye del otro extremo de la tijera lo apoye en esto y se alzó entonces ahí gira la llanta verán entonces vamos a quitar el el candado de la cadena bueno ya quitamos el el candado el seguro de la cadena ya vamos a poder recorrer el eje hacia adelante para que salga ya soltamos la cadena aquí verán ya quitamos todo esto y vamos a sacar este eje vamos a golpearlo con un mazo de goma de la punta que roscó hacia acá que es donde sale mazo de goma nunca le peguen al arroz con algo de metal debe ser de goma o de madera ya estamos a punto de lavarla vamos a ver que no esté torcida también se puede ver cuando está montada pero para estar más seguros ya que aquí la sacamos vamos a ponerla en esta posición aplomo hacia el piso la agarramos de la mitad debe ser así deben de quedar las dos puntas abajo iguales arriba la agarramos a plomo nosotros vemos a ojo si quedan bien las dos partes que sería esta y esta que estén en una sola dirección si vemos desde arriba no nunca la miren de los lados desde arriba desde arriba vemos que esta y esta coinciden como si fuera una sola línea hacia abajo está bien si esta cadena está un poco salida así y no se ve una línea uniforme quiere decir que su cadena está torcida y ahí hagan lo que le hagan no se puede volver a enderezar el metal ya se dobló posiblemente porque la dejaron muy estirada o posiblemente porque ya los barriles internos se desgastaron y en un giro se doblaron entonces esta cadena ya la revise está bien solamente si le falta lubricación y aquí están ya los barriles ya están muy brillosos quiere decir que le hace falta lubricación entonces vamos a proceder a meterla a esta tina yo la hago con diésel no yo no la hago con otra cosa que no sea diésel porque porque el diésel es un disolvente pero a la vez es un aditivo o sea un aceite entonces yo la hago con eso no nunca la hago con gasolina porque porque la gasolina es más corrosiva entonces quitaría mejor obviamente muchos dirán quitaría mejor la grasa no si pero también la reseca más el metal por dentro entonces lo corroyo un poco más rápido entonces yo la hago con diésel es lo mismo tarda más hay que dejarla remojando aproximadamente media hora que suelte todo lo que está por dentro de la cadena vamos a ponerla a remojar y también las otras partes que serían el candado el eslabón que se quitó el eje todo eso vamos a lavar perfectamente ya tenemos aquí remojando nuestra cadena en diésel yo la puse así de esta forma para que todo el sedimento se vaya hacia un lado después retiro este diésel y remojo la otra parte para que todo lo que tenga esta parte se vaya hacia una esquina yo lo hago de esta forma y como verán bueno no se alcanza a ver pero ya se torno un poco obviamente más negro si entonces vamos a esperar 15 minutos creo yo que ya es suficiente no sé si se alcanza a ver vamos a voltearlo de este lado vamos a pasar la cadena de este lado para que puedan observar la suciedad que está al fondo aquí está aquí ven esto vamos a ver el zoom aquí está eso eso de ahí eso de ahí es todo lo sucio que traía la cadena por fuera y por dentro todo eso es grasa y hay unos pequeños piedritas que es tierra esa tierra es la que estaba afuera y también tiene dentro de los rodamientos de los barrilitos entonces es algo que no vemos nosotros pero ahí está y es una pequeña lija es una lija que con el movimiento va limando por dentro entonces también de ahí se descompone obviamente es de eso lo que proviene la holgura de la cadena el juego que tiene entonces vean como quedó el diésel completamente pues negro ahí está y vamos bueno amigos así es como terminamos esta primera parte del video de limpieza y mantenimiento a la cadena de tracción de una motocicleta continuaremos con el mantenimiento a la masa trasera o balatas de la motocicleta espero este video sea de su agrado y no olviden suscribirse compartir y denle like nos vemos hasta la próxima escucha en la próxima aquí Gracias por ver el video